Manda Iguanda Ingo Mayahue Yo llere José Manda Iguanda Ingo Mayahue Yo llere José Manda Iguanda Manda Iguanda Manda Iguanda Ingo Mayahue Yo llere José Manda Iguanda Mabuzi Biza Ndiyo Muzi Ndi Ndi Nubusa Menubusharire Muzi Ndi 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 Muzi Ndi 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 ¿Puedo exigirizar un tirón? cari cari garisa bistú a receber chico barba gisa tatar testimonio a feber a cariz les bocas ём Tumor guandumu, mazit kweishu kemu Tumor guandumu, ma nair guanda Tingo mayawe Tingo mayawe Tingo mayawe Ma nair guanda Tingo mayawe Tingo mayawe Tingo mayawe Tingo mayawe No me llaman, no me llaman, no me llaman ¿Cuándo se hace el 1 trimestre? Ah, 1 trimestre. ¿Cuándo se hace el 1 trimestre? Sí, el 1 trimestre muro que a Tiger, link en suerte puede ser un 1 trimestre. ¿Cuándo se hace el 1 trimestre? ¿Cuándo se le hace el 1 trimestre? Que si le pasa a nuestro, 5 trimestre de 2 trimestre. Soy Salina. ¿El socio landis? Llego. El socio. T verk rencontres de 300,000. El socio de la edición del mundo. Llego. El socio de la edición tiene un origen de esos. Llego. Llego. En el pueblo de los olas, es más grande, porque el pueblo conocía lo que estaba en el mundo es entonces los argentinos de las personas que se están viendo la prensa entonces ustedes miran los nervosos ¿y le hablamos de la prensa ? si lo hablamos de la prensa y miércoles es muy feliz a los que le trajeron aquí estamos en el camino el gobierno de Chisindra yo lo preste al año a la bendición. Ahora mismo. A la bendición. Pero esa es la bendición. En fin de nota, ya venidos, ya venidos. la金ra, no sabiduria, la señora, en cuanto a la conferencia, la señora, no le cuesta. La señora, la señora, el señor de la manga de la ciudad o el señor de la ciudad de la ciudad. Eee, con las mujeres unas, las mujeres son suerte y la mujer en la ciudad. Sí, son místeres, no? ¿Qué tal? ¿Yala Kunze Chan? Soy de Alguagra ¿Gano que yo yo soy algún señor? Bueno, soy delirio En elízio de que yo, en el centro de los Ganderos, Allí que quiero decir Vá para el mundo de los N Spectres, el mundo de los Norte, el mundo de los Amerígenes Porque en el centro de la gente losños de la nulina de Norveje En el futuro, en el mundo de la Nulina y en el mundo de la Nulina 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 estábio aquí, y usted tiene que ver este líquido. Entonces, ¿qué haces? No lo has hecho. ¿Qué es lo que le dice? Sí, mi pareció. Estoy teniendo el viaje y estábular a mis padres. Bien, así lo entiendo. Amén. ¿Qué es eso? 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 Yo ya suerte. Con mi wang. Han mga yakawea ya cherekawea hoangiri toonge. Ginhanga wangavoo rajisa jujisanje za motimmo Gamzo. Yawe ni lajeveni mana. Kukoo. Bazina wingave iingoma. You uho rava. Mongavoo. Kukua. Kumugana mnaga shewa niyonita. Mi jurujaja tamundji. You don't like ocult ani ¿Qué es vos? ¿Al Inf gradually wyneee? Sí, es mas una jotanta de de táategias De lo que tal está De hecho Logramos 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 ... ... ... ... tenía niäritelka leonца Fue otroyeclista Fue otroyeclista Me cuentan enlepeć Y listo Aquí la Tramona Escribil, El Esp1 La de la Yucuh Quimana El Esp1 Slech traga Pero estas cosas son las razones. Esta es como estas cosas más malas. ¿Masas? Ya estas cosas. Y esta clara. ¿Y esta canción? ¿Najisa? ¿Najisa? ¿Gasadi? Esa. ¿Eso es lo que has comprado? Yo estoy en lawanda. Ya estoy en lawanda. ¿Eye. Si te paroles, ¿No? es una distancia de ella. Es una distancia de un Dios. La distancia de eso es una distancia de la tierra. La tierra es un país en la tierra. La tierra tiene que ser así. La tierra tiene que ser así. El futuro es un país y no hay mucho más. El futuro. Hanели lo que es posible. ¡Sí! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. sí mi familia sí si si ¿Vale? ¿Vale? Sí ¿Vale? 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 Así. ¡Vale, ¿Vale? ¿No ¿Awar? ¿Vale? las en semanas se llega a la oftalga se llama el dirhi yoder hay que seguir en mí vino 15 años esقدées como 30 41 Tecnlar su 18 ahanwari mama gamba kombe ye uhewe kujongiri uhele 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 uchizo jiteka yoniri mne kaviri izena sabizeze gata tu ndena ganza kane virari kane virari aliko mbugi chingichi die hendijo YES UNUZWA ALIKO NA UNUZWA Se no dice un beso cuasi es el siguiente. Venir en la boca, y encontrar como la boca. No diría en la boca. No diría en la boca. Por favor, no diría que no te llenara, que no te llenara. Sí, 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 sí. la harga, la harga de vivir en un mes de sus hijos a la buena tarde lo que me enseñó es que la gente se llama de la vida de la vida y en una vida ¿y es una vida en qué padre? el padre de la mujer la madre de la madre el padre esos eran los títulos los títulos, los títulos eran tomados la madre, la madre, la madre el padre, la madre de los títulos que no hay a nada deists. anoví. Los amigos y los hermanos. Los amigos. Los hermanos. Los hermanos. Si, el otro amigo. Se cobró. El otro amigo. Mi hey. Mi hey. Mi hey. Y eso es todo. bien ahora ya estábile y la gente no y yo la gente la gente la gente la gente y la gente y y la gente ... ... ... ... ... ... No, soy de la palabra. Lero como se si maravilla. Pegue algo. Buscó. 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 El imámblo ha見 adquisitente que buscó. 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 El imámblo ha con la palabra. Es el imámblo ha con la palabra. No, es el imámblo ha con la palabra. ون h h h h h That los 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 camas Yego, naama, icho baragulize, chikavugayuko, alicho ichi baraguli zagari, mahoro, ichi baraguli, wakoreshe jebaragusa, paka chita imana yezi. Imana yezi, yezi. Yego, imamvu, abugira gastanati, jenda, huive, changwa, uzane, umutima, uichimasa, wakoreshe jebaragusa. Umutima, ala ufata, auza, auza nila imhamvu, ala mugirati, uchive murichiri ya jichuwa, murari ya mata. Noneho, amata, akadjeje, negawa, nukagahoroga, horo, ya liko, urijito ondo, wakavuganizamo, andi mata, nimugoro wa vicho vicho, ikhazi huomuze, wakavuganizamo, andi mata. Umutima, amata, uichimasa, wakujimasa, uichimasa, wakujimasa, amiku, ala wakujimasa, hama ni viisavo, hagati ni ni viisavo. Monsungi asheza mezi chenda Mukwezi kwa chumi Baza gusanga murite ajichua harimo Akana kuruhinja Koga 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 hanu na uhashiraka hanu Koga muriamat Akana waraka Wagakuramo wavuzimundu Watikasana jai Wagasana jizate Kani mberatara jilagate Jari ngu Jatara jari ngu Kani mundasano wijezo kura vuzo kwa hariji Hijezo kwa mburguichi Havani Havani Noneho Baja Baja kubugina sherezo wati Kasani Yabjaaye Kande yabjaaye Mnaana umu hungu Mngu yinu jekumu itizino Kasani ammita sherezo Sherezo nawe Ugo naabjiu utisha kujangu idatiinda Sherezo naweza kujangu idati Iza kumiti zina ammita imana Yee Ijangu Changu sene wa tipu mpaneza Ijambu imana Changu yizi ni imana Hum Kwa mbona uriko mwaka wani sabi zizi Hum hum Sibijo mchangu wanibijo Teka turawireye kwa Turawaza kubireye Sabi zizi ni sabi imana zizi Yee kwa Nungwa ni imana zizi Nyina ammise Nyina ammise sabi zizi ¿Qué es eso? Este es el lugar como usted dice el производiz dizer el него como se le hable con el humano el einfach de un muero El hombre, ahora en su vida elismo del destino ¿A marketing? ya hay tumuhidi eee tu raza kua garokana kubu yititumangugura kua hindi tumuhidi eee afata muheto amagani mgeze shotu eee ya ambele hitu kwa zungu 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 hindi ruchende na rugumo habugira murumu na we mutootsi na mwushityewe nyamundu mbara ichakabidi afatinfizi hitu kwa rugira ni sumbaya ayo hitu njizi um afatani ni mpivin haba hitu kwa mutendi ni nyadazi ya ayo hitu kwa nyavuhuru um afatini hoko evijiri isaachi hitu kwa ruvika um ni hoko kazi ya ayo hitu kwa mogambiru um afatani nyamundu hitu kwa nyarusha ya nyamundu nyarusha hanyuma yu yu mbara mbara yu 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 No, 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 no. siiani ahora o algo que alguien le hacía, pero desde hace uso de nuestro grupo activo del mundo, que era el Perú de las áreas colaborando. Cabeza que nos dicen que vivimos en World War II en otras palabras. Que es el Orión. En el 2017, cuando habíamos visto, alato con los estadounidenses en los Estados Unidos, se conocian que está en Inglaterra. normalmente se llama que el color de la gente siente. El color de la gente siente el color de la gente. El color de la gente siente el color de la gente. ¿Qué vamos? Y cuando y en los los libros ... ... el color de la gente, ... el color de la gente está en las que tiene que ver. pero cuando el maldito está creando en la vida es así que se puede ver en el mundo y el mundo está creando en la vida y el mundo está creando así y el mundo está creando y el mundo está creando y el Señor este es el Señor y el Señor que nos hagan a considerar el Señor y el Señor bueno, ¿y? por eso, si hablamos de que el Señor no nos hagan a considerar el Señor ¿no? 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 yo no, ¿no? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Remember, hay muchos, èstos van a ser everytime de encuentro Ayuno tiene una fuente de una fuenteual Agradece errultimamente aquella Tenemos que dar la fuente de un constituents Tenemos que dar a la fuente de la fuente de boats Un cuerpo de conocido ¿E qué hace esto...? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? en la vida El Argentino que tiene que suceder en el futuro. El Argentino dice que tiene un esfuerzo y que tiene que hacerle un esfuerzo. Por lo que no es algo que tiene que hacerle, No es algo que tiene que hacerle. El Argentino dice que el Argentino dice que sirve para su carne. para que damos y se le hagan y nos hancha 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 Lzogen En el futuro Un saludo un saludo y a la vez y nos hancha y nos hancha que se les hagan y se hagan El hijo de ti prometiste un peor que la persona verdad, es un peor que described. La verdad es que la persona tiene un peor, este es un peor si el peor es un peor. No quiero ni dejar de decirlo, no quiero ver qué pueden hacer en la ueda. No quiero decir que las mujeres tienen que estar en la ueda, porque las mujeres tienen que estar en la ueda. Porque las mujeres tienen que estar en el mundo. ya la vida ya no ya no bueno ya no ya no ya no ya no ya no que si no daba un muñe , ya os dirige decía que si no cupecadlo y si no cupecadlo, no puedo con su medicina. Cuando no pudiste ir a la vida en la Guadalajama y siempre se le rompan en la política. Y siempre le romponemos en la mafia y siempre el frío, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No. No, 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 no. En la segunda parte que pasó le dior a la escuela, le le dior a la escuela hacia esa biblia y le dior a la escuela. Y le dior a la escuela, y llaman a la escuela de la escuela, y le dior a la escuela. Gracias. 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 Gracias.